Previo a la presentación de la cantante Yuridia, en el Hotel Hard Rock, en Nuevo Vallarta Nayarit, se registró la caída de una grada en donde se encontraban decenas de personas, el hecho pasó cerca de las 19 horas. La estructura colapsó y provocó caos y pánico entre los presentes, quienes corrían de un lado para otros sin saber qué hacer, además otros pedían asistencia médica para los heridos que quedaron tendidos en el piso. Pese a que varias personas se encontraban lesionadas, las autoridades de protección civil del municipio de Bahía de Banderas dio la autorización para que el evento siguiera adelante. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para ser atendidos. La cantante no se ha manifestado al respecto en sus redes sociales. Bueno amigos me despido, muchas gracias.